Están pasando los días y seguramente ya van a aparecer novedades en cuanto a nuevos jugadores. Dos quiere el equipo de Blooming para el próximo torneo y también esperan una pronta respuesta de Soria. Si es afirmativa, se queda como técnico. Si no, también manejan otras opciones para comenzar ya el trabajo también los primeros días del próximo año. La Iriquén se informó que en los próximos días darán a conocer los nombres de dos refuerzos extranqueros para el próximo campeonato. Uno que interesa a la academia es Damián Licio. Y también dos contrataciones de jugadores que esperamos que en las próximas 48 horas se confirmen y ya podamos acordar los contratos. ¿Dos extranjeros? Sí, dos extranjeros. Por ahora estamos finalizando detalles. Con este anuncio y teniendo en cuenta que solo Martín Aguirre se fue a los extranjeros, de entre Federico Pereira, Martín Mina de Vino, Mauro Marrone, Matías Manzano y Sergio Almirón, saldrá el otro jugador que tendrá que dejar la academia. Pues ya hay uno que se ha retirado del club y bueno, estamos conversando con el otro si es que corresponde desde ambas partes para que se pueda ir aquí. Sobre el tema técnico aún no hay nada definido. Lo cierto es que Mauricio Soria sigue siendo el candidato número uno. Seguimos intentando que Mauricio Soria vuelva al equipo, pero bueno, se está alejando esa posibilidad, pero de todos modos nosotros vamos a seguir insistiendo. Y en Bolívar están charlando con Tenorio, porque si se va Tenorio aparentemente va a volver su goleador William Ferreira. También Bolívar es consciente de que hay un contrato de por medio con Yasmany Campos y si él ha rescindido en el fútbol de Arabia Saudita, obviamente no puede negociar por su parte con Oriente. Tiene que negociar con la gente de Bolívar, la gente de Oriente Petrolero. En Bolívar, día que pasa, crece más la posibilidad de que el delantero uruguayo William Ferreira retorne a filas celestes. Creo que ningún jugador ha hecho más goles que Ferreira, es el goleador de todos los clásicos y para nosotros los clásicos son muy importantes. Y se podría dar el hecho que Carlos Tenorio y William Ferreira puedan jugar juntos. ¿Bolívar puede darse el lujo de tener a los dos ahí adelante? Sí, puede darse, pero no se va a dar, pero puede darse. Ídolo Aiza, presidente de Bolívar, confirmó que Yasmany Campos aún tiene vinculación con la academia y que hay varios clubes interesados en el jugador. Bolívar continúa teniendo el pase del jugador. Sí, sí. ¿Tenés otros clubes por él? Muchos. Ustedes han escuchado que Universitario, San José, Visterman, Oriente, Blum, y todos tienen interés en él. De manera que hay ese interés.